Juan D'Artés volvió a poner la cara en un video, esta vez fue desde su intimidad en Brasil, se habla de que puede llegar a Argentina, va a demandar, va a iniciar acciones legales contra Telma Fardín. Eso lo dijo burlando, porque en el video no lo dice. En el video no lo dice, pero sí, burlando dice que D'Artés le pidió demandarla, y además él da un poco su impresión de lo que pasó durante todos estos cinco años. La verdad es que hace un balance mesurado, ¿no? Si querés lo escuchamos. Dale. Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido, creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes, y por eso quiero agradecer, agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante. Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la justicia, ¿no? Pero la justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no una sola versión, un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos, y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer.